Me desperté pensando en ti, bañado en llanto y descubrí Que no ha salido de mi vida, cuando te fuiste yo creí Que tú eras fácil de olvidar, que un nuevo amor me ayudaría Por unos días lo conseguí, de tu recuerdo me reí Que hasta maldije tu cariño Pero más tarde comprendí, que tú eres todo para mí No sabes cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Por unos días lo conseguí, de tu recuerdo me reí Que hasta maldije tu cariño Pero más tarde comprendí, que tú eres todo para mí No sabes cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Puedo hasta olvidar mi nombre, pero tu recuerdo Nunca te olvidaré, nunca me imaginé que sufriría tanto y te dejé Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré